Es importante destacar lo orgulloso, lo valorado por todos. En el marco de sus actividades, la entidad bancaria Scotiabank entregó la suma de 80 mil dólares a las compañías de bomberos del norte del país, representadas por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios de Trujillo. El objetivo es ayudar a las zonas afectadas por los recientes desastres naturales, especialmente Trujillo, Chiclayo, Piura y Tumbes. Les comentábamos que con mucho orgullo y con mucha satisfacción iniciamos una campaña interna entre nuestros propios colaboradores del grupo Scotiabank y a este esfuerzo de cada uno de los colaboradores se sumó nuestra casa matriz para ampliar la donación. Y entonces pensando en cuál era la mejor institución para hacer la donación, pensamos en los bomberos. Fue unánime cuando salió la idea internamente y la verdad que estamos muy contentos de este momento. El brigadier general César Leic Arias, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, expresó el agradecimiento a nombre de la institución. El dinero, los 80 mil dólares, son 33 compañías en los cuatro departamentos, se va a mejorar con equipo de botes tipo sodia, se van a mejorar los kits de rescate, cuerdas flotantes, chalecos salvavidas, ropa adecuada para esta tarea, así como collarines, férulas, o sea las caminas, para poder trasladar a las personas que así lo necesiten. ¿Qué porcentaje de ese dinero es para cada compañía de bomberos? Las cuatro principales. Mire, son, les repito, en Tumbes son tres compañías de bomberos, en Piura 12 compañías de bomberos, en La Mayeque 9 y en Trujillo 13 compañías de bomberos y se va a repartir a todas, cada una de las compañías de bomberos, o sea las 33 compañías se van a ver favorecidas. El total de la donación económica recaudada viene siendo distribuida, entre otras organizaciones, como Techo Propio, para la reconstrucción de casas en las zonas afectadas y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, al que se le ha entregado un cargamento de víveres no perecibles y útiles para el aseo, valorizado en más de 7 mil dólares. Gracias por ver el video.